Música Tú, tú has, tú has me Pueda, pueda, no te muevas, no te muevas Música Me tiene sentido enfocar la cara Para ver una especie de Música Música Malandro, malandro Música 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 Ah pues tu desbloqueo de nuevo Uy no, me cambiaron la huella Música Música Tú corta y luego ya sale desbloqueado Ya esta Música Y como muenta igual que este borroso No, no, no va a estar borroso Dos sepa que todo ya llora mi amor no no y queda muy homosexual y antuasale tío Claro, es que esa, esa parte Steven, váyase ¿Quieres que irte ya? Chisto, chisto Dispárele, pam 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 ¡Ven, ven! Claro, yo hice así porque yo no veo nada, claro, yo quedé cegado Cuando me agacho Ahora le dan un condón y se lo ponen Ya, ya, dale, ya Va, corre como perra, va Venga Una Ven Apunta Ay, mierda Espérate No 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 No